Y justamente vamos a hablar de eso con nuestro invitado. Así que si tiene alguna duda, como siempre, aproveche y escríbanos a nuestras redes sociales. Francisco Ríos Villacorta, entonces, con nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, en cuestión de migraciones, ¿qué son los cuidados que nosotros debemos tener y cuál es el trabajo que va a hacer Migraciones, por supuesto, para los viajes? A ver, en principio, si vamos a viajar, este fin de año, siempre están los viajes planificados, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es ver si nuestro pasaporte está con la fecha vigente. Muchos países piden seis meses de vigencia mínimo al pasaporte. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Si tenemos la fecha vigente, no hay problema. Si no tenemos la fecha vigente de nuestro pasaporte, entonces podemos acercarnos a la Superintendencia Nacional de Migraciones, a cualquiera de las ocho agencias a nivel nacional. En Lima, que tenemos ocho agencias y quince agencias a nivel nacional. Y hacer nuestro trámite de pasaporte electrónico, que es en un solo día y en una hora ya estamos saliendo con el pasaporte. En una hora, pero parece ser que a la gente lo que le molesta es los horarios de detención, ¿no es cierto? Porque en algunos locales la atención solamente es mediodía o los horarios ya han cambiado. A ver, no, no, tenemos horarios tendidos. Pero, digamos, por ejemplo, si yo ahorita entro al Banco de la Nación y pago, ¿no? Y entro a la página web de Migraciones y veo las citas, puedo sacar cita para el mismo día, hoy hasta las cuatro de la tarde, en la sede central de Migraciones. Puedo sacar hasta las ocho de la noche en Miraflores. Y también puedo sacar hasta las ocho de la noche en cualquiera de los MAC que están en Lima. Y en las, si estoy en provincias, en las jefaturas zonales, también atendemos de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. En cualquiera de esos horarios se puede sacar. Es por citas, digamos que ahora ya no hay que comprar cola como antes. Ya no, ahora es mucho más rápido, mucho más fácil, mucho más amigable para la persona que necesite pasaporte. Y realmente sacas la cita en el día, llegas y en menos de una hora ya estás saliendo con tu pasaporte electrónico. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para aquellas personas que tienen que viajar con un menor, por ejemplo? Porque hay problemas, a veces no te dejan salir porque estás con un menor y no has tenido en cuenta que tienes que haber hecho algunos requisitos. A ver, si yo estoy como menor, por ejemplo, yo quiero viajar con mi hijo, con mi hija menor, pero tengo que tener el permiso notarial de la madre donde me está permitiendo viajar. Si el menor viaja con los dos padres, no hay problema, ¿no? Si el menor viaja con un tío o los chicos que van a viajar, por ejemplo, de promoción, se van pues a cualquier sitio en el extranjero, tienen que tener el permiso notarial firmado por los dos padres. A ver, eso es cuestión si los chicos se van de viaje de promoción. Pero, por ejemplo, si un chico se va solamente con el papá, a pesar de que estén casados, que no tengan problemas, también tiene que firmar el otro padre el permiso notarial, a pesar de que no estén divorciados, a pesar de que no estén separados. Correcto. Yo voy, como te decía, si sea, no estén casados, sean divorciados, separados, tengan un matrimonio normal, que no tengan problemas. Entonces, si yo voy con mi hija, tengo que tener el permiso notarial de la madre que permite que yo viaje con ella. Ahora, hay países donde uno puede entrar con el DNI sin llevar el pasaporte, ¿no? Así es. Pero, generalmente, te recomiendan llevar el pasaporte. ¿Ahí se genera algún tipo de problema o no? No, por ejemplo, todos los países de Sudamérica, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, etc., Uruguay, Paraguay, todos podemos viajar con el DNI, con el Documento Nacional de Identidad. Igualmente, ellos también pueden entrar al Perú con su cero identificación. Entonces, ahí no necesitaremos pasaporte, digamos, ¿no? Pero si vamos a viajar ya a otro país, ahí sí necesitamos pasaporte. Si queremos ir a Europa, tenemos la excepción de la visa Schengen, vamos solamente con pasaporte, ¿no? Pero si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, tenemos que tener visa. Ajá. Entonces, esas cositas hay que tener en cuenta para planificar nuestro viaje. Ahora, ¿qué pasa si hay una emergencia y el avión tiene que hacer alguna escala en un país donde nosotros, obviamente, es una emergencia y no sabíamos y no tenemos la visa de ese país? Bueno, ahí, lógicamente, va a ser una emergencia, pero lo que sí es recomendable es, por ejemplo, nos estamos yendo a Europa, ¿no? Pero por motivos de la escala del avión o del itinerario del pasaje que hemos comprado, tenemos que hacer una escala en Estados Unidos. Entonces, ahí sí necesitamos visa del país donde vamos a hacer la escala, en este caso Estados Unidos, para hacer nuestro viaje a Europa. Ajá. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando hacemos nuestro viaje, ¿no? Ahora, hay países en Europa que no, digamos que, claro, hay países que tienen la Schengen y hay países que no. Inglaterra, por ejemplo, puedes tener la Schengen o no la Schengen, pero no te dejan entrar porque necesitas una visa especial. Correcto. Y hay gente que no lo sabe, así como Inglaterra y otros países más. ¿Cuáles son las recomendaciones para ellos? Ahí, este, claro, lógicamente, si yo voy a Inglaterra, ¿no? Este, tengo que tener una visa, ¿no? Tengo que sacarla con tiempo porque no es inmediata la visa, tiene que ser, dura unos días, unas semanas, ¿no? Yo recuerdo los casos que había de algunos peruanos que iban al Mundial, ¿no? Y cuando tomaron su pasaje, este, fueron por Inglaterra, ¿no? Entonces, ahí tuvieron algunos problemas para ir al Mundial, porque si bien con Rusia, por el tema del convenio, no exigían visa, podíamos entrar de frente. El tema era que no hacían escala en un país que tenía visa Schengen, sino en Inglaterra. Entonces, si vamos ahí a los países, este, que nos piden visa, es importante siempre consultar, hay una página en el Ministerio de Relaciones Exteriores, nos restan todos los países que nos exigen visa y los que no nos exigen visa. Entonces, es bueno consultarlo antes de programar nuestro viaje. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿cómo hacer un control migratorio rapidísimo, exprés? Porque creo que eso es lo que todos sufrimos, ¿no? Tanto al salir como al entrar. A ver, eso es, este, muy importante. Nosotros tenemos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez 18 puertas electrónicas y gates, 9 en llegadas y 9 en salidas, para hacer más rápido el pase, el control migratorio de los peruanos que tienen pasaporte electrónico. Entonces, a través de las e-gates, me demoran solamente 45 segundos, ¿no? Y hacen un reconocimiento. ¿Con cronómetro? Con cronómetro. Y esto puede ser un poquito menos. Hacen un, hacen este reconocimiento biométrico de las huellas, me toman la foto y me dejan pasar. Pero el sistema interiormente también ya está haciendo el match con, este, los requisitoriados. Pero eso es con el biométrico. Eso es con el biométrico. Y si yo tengo mi pasaporte en ti, ¿no? Ah, si usted tiene su pasaporte mecánico, también es muy rápido. Porque ahora contamos con la tarjeta en día de migración virtual. No sé si tú te acuerdas, antes, cuando tenías que viajar, teníamos que llenar toditos y papelitos de tarjeta en día de migración. Entonces, llenábamos a mano. Y si no teníamos lapicero, era un estrés. ¿A quién le pedimos? ¿No? Señorita, presteme su lapicero. Yo también tengo que viajar. Entonces, era un estrés. Ahora no. Ahora, este, de frente pasamos. Si no tenemos el pasaporte electrónico, pasamos al módulo del control miratorio. Y ahí también es en menos de un minuto donde van a hacer el control miratorio y con la tarjeta en día de migración virtual. Ya que cuando lee el pasaporte, los datos pasan directamente al sistema. Entonces, ya simplemente es hacer el control visual, que sea la persona, y poner el sello para que se pueda viajar. Ahora, este, ¿cómo pueden verificar? No tenemos que ir, pero ¿cómo verifican si alguien tiene impedimentos de salida ahora que está tan de moda? ¿No es cierto? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el procedimiento con la gente con impedimento de salida? A nosotros nos comunica el Poder Judicial cuáles son las personas que tienen impedimento de salida. Esas personas se entran al sistema. Entonces, lógicamente, si hay una persona que tiene impedimento de salida, al momento de pasar los datos del pasaporte, va a saltar, como se dice, el código rojo. Muy bien. Y ahí mismo se llama a la Policía Nacional, que está cerca, para que pueda tomar las acciones del caso. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estábamos con Francisco Ríos Villacorta, gerente de Planeación y Presupuesto de Migraciones, con las recomendaciones para viajar de manera segura y rápida para pasar por el aeropuerto. Muy bien. Muchísimas gracias.